Victoria Federica está necesitando ayuda médica. Muchas veces detrás de una personalidad complicada hay problemas a los que no se les dio solución o que están en proceso de ser sanados. Ocurre frecuentemente con celebridades, personas con mucha repercusión mediática o simplemente en hijos cuyos padres tenían problemas en su matrimonio. Teniendo en cuenta esto, si consideramos el caso Victoria Federica o Freiland de Marichalar, donde todas estas posibles causas se juntan para dar resultado a dos de las caras más controversiales de la corona. Pero al menos en el caso de Victoria Federica sabemos que está en proceso de dejar atrás ciertos traumas o problemas del pasado relacionados con sus padres. Actualmente el divorcio del que más se habla ha sido el de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Ya el proceso está acabando pero sigue siendo noticia todo lo que ha generado, como la difícil situación que ha tenido que enfrentar la hija menor del matrimonio. Irene Urdangarín, quien ha tenido que ir en busca de ayuda profesional para sortear todo el dolor que siente por la separación de sus padres y la infidelidad que sufrió su madre. Lo que quizá no se habla tanto a día de hoy es que una situación familiar ya ocurrió años atrás, cuando Victoria Federica y su hermano eran mucho más pequeños y sus padres aún estaban casados. Pues como ya se ha hablado en los medios, la infanta Elena y Jaime de Marichalar estaban en términos bastante malos. La hermana del rey seguía casada por presión de Juan Carlos I y nada más, y eso desembocó en problemas que sufrieron sus hijos. La hermana del rey seguía casada por presión de Juan Carlos I. La hermana del rey seguía casada por presión de Juan Carlos I. La hermana del rey seguía casada por presión de Juan Carlos I. La hermana del rey seguía casada por presión de Juan Carlos I.